En Colombia se llevan a cabo nuevas movilizaciones en otra jornada de huelga general. Las marchas fueron convocadas por el Comité del Paro Nacional después de que se levantasen de la mesa de negociación con el presidente Iván Duque. Aseguran tener intereses propios y reclaman un trato preferencial, un diálogo que no se desarrolla en el marco de la Gran Convención Nacional, en la que el mandatario está dispuesto a hablar con todo actor social que así lo desee. Nuestro corresponsal, Nicolás Sánchez Donovan, se encuentra en la capital del país latinoamericano. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo se desarrolla la convocatoria de esta jornada? Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Un saludo. Pues bien, aquí en Bogotá, esta jornada de paro nacional convocada por esa Comisión Nacional del Paro, por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, entre otros agentes eso-sociales, después de que fracasara la reunión con el presidente Iván Duque, pues está teniendo lugar con cierta normalidad. Hemos visto ya las marchas, sobre todo en la zona del Parque Nacional, en el centro de Bogotá. Nosotros estamos muy cerca de la Universidad Nacional, donde en la jornada de la noche hubieron de nuevo enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, sobre todo los estudiantes que marchaban ayer de manera espontánea para mostrar su solidaridad, sobre todo con el joven Dilan Cruz, que recordemos perdía la vida en la noche del lunes. También pedían al gobierno que atendiera a sus exigencias. Un gobierno que continúa con las reuniones con los diferentes actores sociales. Se reúne el presidente Iván Duque precisamente con representantes de estudiantes y de profesorado, también con gobernadores y alcaldes electos. Tenemos un Iván Duque que ya hemos visto en la jornada del miércoles en los medios de comunicación de aquí de Colombia, asegurar, por un lado, que se siente dolor por la muerte del joven Dilan Cruz. También aseguró que va a extender el diálogo a todos los territorios de Colombia, no solo a esa Comisión Nacional del Paro. Ahí hay ese desencuentro. Muchos colombianos con los que hablamos también aseguran que esa Comisión Nacional del Paro tiene que ceder, no tiene que exigir exclusividad en sus reuniones con el presidente. Pero, como decíamos, Duque, que daba esa entrevista a un medio de comunicación aquí en Colombia, también decía que no es partidario de debilitar la fuerza pública, sino todo lo contrario. En esa misma línea se mostraba el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien aseguraba que lejos de desmontar el ESMAD, la Policía Antidisturbios de Colombia, se debería reforzar este ente para el futuro. Por lo tanto, una nueva jornada de protestas, de cacerolazos, de marchas y de paro nacional, convocado por esa Comisión Nacional del Paro, sobre todo por la CUT, esa central unitaria de trabajadores, que ya se desarrolla en Bogotá y en otros puntos del país, pero que de momento lo hace de manera pacífica, aunque ya han habido esos primeros encontronazos entre los manifestantes y la policía, pero de momento reina la calma aquí en Bogotá y también continúa el diálogo político en esta gran conversación nacional que asegura el presidente tiene que durar hasta el próximo quince de marzo aquí en Colombia. Te agradecemos, Nicolás, por el resumen de lo que allí en Colombia ocurre.